Hey que mas, bienvenido a Diego Villa, si quiere estar enterado de todas las noticias del Junior de Barranquilla no olvide suscribirte Hoy Juniorista hablaremos del robo contra el Junior de Barranquilla por parte de la Di Mayor que tiene una persecución contra el conjunto barranquillero que ponen a arbitros para perjudicar al Junior como el arbitro nefasto y horrible que es Mario Herrera uno de los peores arbitros que hay en el fútbol colombiano Bueno, empecemos Hoy Junior jugaría el resto del partido que le faltaba contra el Tolima Fue superior hoy y ayer al conjunto dirigido por Hernán Torres El equipo tolimense solo se encargó de darle guayos a los jugadores del Junior Bueno, el partido quedó empatado 0 a 0 Gracias a una polémica sobre un gol legal de Jefferson Gómez que no validó el nefasto de Mario Herrera Junior una vez más sale perjudicado por la Di Mayor Y esto no es casualidad Esto es una guerra que tienen los dirigentes de Di Mayor contra el Junior Porque fue a Char no es aliado del canal premio de WinSport Y por esa razón a Junior no le valida nada El Barr es una herramienta que es enemiga del Junior Así fue en la final contra el América de Cali Que nos invalidaron un gol legal Y esto seguirá sucediendo siempre Mientras que los Char sean enemigos de la Di Mayor Nos quieren ver derrotados Porque somos el único equipo que no apoyamos esa cochinada de WinSport ¿Cómo va a invalidar un gol legal claro de Gómez? Que le pega en el pecho y no en la mano Los del Bar sabían que eso no era mano Pero lo hicieron a propósito Porque son órdenes de alguien que está más arriba Para que al Junior no le den nada Pero no importa Nosotros siempre tenemos todo en contra Pero lo superaremos Porque Junior nunca se vendió Ni se venderá a ninguna mafias Como otros equipos colombianos Junior derrotará esa mafia de Di Mayor Que quieren vernos caer Pero se van a quedar con las ganas Porque Junior se respeta Y además de eso expulsa injustamente a Larry Vázquez Para que el Tolima tuviera su victoria Que asco me da la Di Mayor y Mario Herrera Para prestarse para esta cochinada De perjudicar a un equipo que todo lo hace limpiamente Juniorista ¿Cuál es su opinión de este robo a Junior? Por parte del árbitro Mario Herrera Y de la Di Mayor Déjamelo en la caja de comentarios Nos vemos en otro video